¡Servimos comidas de todas clases! ¡Tengo hambre! ¡Así que entraré a acabar con ella! ¡Hoy cerramos! ¡Qué mala suerte! ¡Cerrado! ¡Y justamente cuando el hambre me mata! Servimos comidas completas por 39 centavos. ¡Esto sí que me conviene! ¡Cerrado por reparaciones! ¡Cerrado por demanda popular! ¡Hoy no abrimos! ¡De vacaciones! ¡Abrimos mañana! ¡Cerrado! 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 ¡Alguien debería abrir un restaurante en este pueblo! ¡Especialistas en rellenar pájaros! ¡Aunque se especializan en rellenar pájaros! ¡Pues yo necesito que me rellenen el estómago! ¡Abierto! ¡Pase usted! ¡Gracias! ¡Taxidermista! ¡Rellenamos cualquier cosa! ¡Aceitunas! ¡Colchones! ¡Animales! ¡Nos especializamos en rellenar pájaros! ¡Toque el timbre! ¡Hurraca 2 dólares! ¡Hurraca a la moda 2.50! ¡Gusano de patata 15 centavos! ¡Ah! ¡Puré de gusano de patata 10 centavos! ¡Oso canela 100 dólares! ¡Sin canela 20 dólares! ¡Así está mejor! ¡Timbre de servicio! ¡Buenos días! ¡Puedo servir en algo! ¡Claro! ¿Quiere darme el menú? ¡Perdone! ¿Cómo dijo? ¡El menú! ¡Menú! ¡M-E-N-U! ¡Menú! ¡M-E-N-U! ¡Menú! ¡Se refiere tal vez a nuestros precios! ¡Ah! Sí, ¿cuáles son sus precios más altos? Faisán 85, Alce 225, Codorniz 22, Bú 40, Ardilla 35. ¡Precios altos! ¡Son estratosféricamente altos! Bueno, hoy me siento como un pobre ratoncillo. Es lógico, todos tenemos nuestros días malos. ¡Deje de tomarme el pelo y traiga comida! Eh, me gustaría una sopa francesa, un enorme bistec envuelto en costillas de puerco, ¿qué otra cosa pediré? Atención, taxidermistas. Cien mil dólares por un pájaro carpintero tamaño real disecado. Museo Mundial de Historia Natural. Con cien mil dólares tendría... mujeres. Autos Sport. Mujeres. Un yate. Mujeres. Mujeres. Una mansión. Mujeres. Oiga, cabeza hueca, tráigame mi comida. Oh, oh, sí, 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 su comida, naturalmente se la preparo enseguida. Oiga, no, 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 no... Sopa de guisantes. Oiga, 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 oiga. Bastillas knock-out, sólo una por persona. ¡Qué bien huele esta sopa! ¿Verdad? Sí, la llamamos viaje a las tinieblas ¡Cien mil dólares por un pájaro carpintero dice caro! ¡Ah! Tengo manita, no tengo manita porque la tengo de escuchar manita Quinto piso, cerretería, artículos de madera, de plata, ropa interior ¡Suben! ¡Verdad! ¿Qué cosa? ¿Es este viaje realmente necesario? ¿Con qué cien mil dólares, eh? ¿Eh? Manción, ya te, me mujer, ¿eh? ¡Guess who! Pasen, pasen, pasen por aquí, amigos Por la cuarta parte de un dólar Verán ustedes el más grandioso El más estupendo El más sensacional El más fantástico y colosal espectáculo ¡Pasen! I went to the animal fair The birds that beat were there The big baboon by the light of the moon Was combing his open hair R-I-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N-O-C-E-N C-R-O-N-T Feronterrino, feronterrino ¿Quién se robó mi hagda? C-R-O-N-T ¿Qué les parece ahora soy el León Rabito? ... ... C-R-O-N-T ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenido, Santa Claus! ¡Te presento a mis amigos! Tarzán, querer, a tú. ¿Qué tal, Santa Claus? ¿Qué tal? ¡Qué tal, Santa Claus! Hear what we want this Christmas season. I want a bronze, a pinnitop, a hobby court, a lollipop. A little too young that I can see soon will make me happy. ¡Gracias! 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 ¡Cómo me he divertido! ¡Suscríbete al canal!